Ande y Kerem han sido una de las parejas más queridas por los fanáticos de las telenovelas turcas. Su química en la pantalla ha enamorado a la audiencia y ha hecho que muchos espectadores se vuelvan fieles seguidores de su historia de amor en la serie. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que esta pareja icónica fuera a dar un paso tan importante en la vida real. Desde que comenzaron a trabajar juntos en la exitosa serie de televisión, se ha especulado mucho sobre si Ande y Kerem tenían una relación fuera de la pantalla. A pesar de que ambos actores han mantenido en privado su vida personal, los rumores sobre un posible romance entre ellos no han dejado de circular por las redes sociales. Y ahora, la noticia de su plan secreto de boda ha confirmado las sospechas de muchos seguidores. La noticia de la boda de Ande y Kerem ha causado revuelo en las redes sociales, donde los fans de la pareja han expresado su emoción y alegría por esta inesperada sorpresa. Muchos han felicitado a los actores por su decisión de unir sus vidas de manera tan especial y han manifestado su apoyo incondicional a la pareja. Aunque todavía no se han revelado muchos detalles sobre la boda, se rumorea que será una ceremonia íntima y discreta, alejada de los reflectores y las cámaras. Parece que Ande y Kerem quieren disfrutar de este momento único en la intimidad y rodeados de sus seres queridos más cercanos. Esta decisión ha causado aún más intriga entre los seguidores, que están ansiosos por conocer más detalles sobre el enlace de esta pareja tan querida. La noticia de la boda de Ande y Kerem no solo ha emocionado a los fans de la pareja, sino que también ha generado un gran interés en el mundo del entretenimiento turco. Muchos medios de comunicación han empezado a especular sobre los preparativos de la boda y a hacer conjeturas sobre cómo será el gran día. Sin duda, el enlace entre Ande y Kerem promete ser uno de los eventos más comentados del año en el mundo del espectáculo. Además, esta noticia ha reavivado el interés en la serie en la que trabajan juntos, ya que muchos espectadores están deseando ver cómo evolucionará la relación entre sus personajes en la pantalla. La química entre Ande y Kerem ha traspasado la ficción y se ha convertido en una de las historias de amor más memorables de la televisión turca. La noticia de la boda de Ande y Kerem ha sido recibida con entusiasmo y alegría por parte de los fans, que han expresado su apoyo incondicional a la pareja en las redes sociales. Los mensajes de felicitación y buenos deseos han inundado las cuentas de los actores, que han agradecido el cariño y el apoyo de sus seguidores en este momento tan especial. En medio de la emoción y la expectación que ha generado la noticia de su boda, Ande y Kerem han preferido mantener la discreción y la privacidad en torno a los detalles de su enlace. Parece que la pareja quiere disfrutar de este momento íntimo lejos de los medios de comunicación y las cámaras, y centrarse en celebrar su amor de la manera más auténtica y significativa para ellos. Mientras tanto, los fans de Ande y Kerem continúan esperando ansiosamente cualquier nueva información sobre la boda de la pareja. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo y buenos deseos para los actores, que se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. En definitiva, la noticia de la boda de Ande y Kerem ha conmocionado a sus fans y ha generado un gran interés en el mundo del entretenimiento. La pareja ha decidido dar un paso importante en su relación y unir sus vidas de una manera especial y significativa. Sin duda, el enlace de Ande y Kerem promete ser uno de los eventos más memorables y comentados del año en el mundo de la televisión turca. Si te ha gustado esta noticia y quieres estar al tanto de todas las novedades sobre Ande y Kerem, no dudes en seguirnos en Revista Turca para más información. Gracias por acompañarnos y no te pierdas nuestras próximas actualizaciones sobre esta increíble noticia. Hasta la próxima.